Este viernes 17 a las 12 del mediodía es el último momento para presentar las propuestas de los equipos de Vendimia, libreto y equipos de Vendimia. A las 12 del mediodía es la apertura de estas propuestas, así que esa es la última instancia de presentación. Aquellos interesados en conseguir el pliego lo pueden hacer también desde la página de la municipalidad, sanrafael.gov.ar o pueden encontrarlo físicamente en la oficina de licitaciones, que es el lugar donde se van a recibir las propuestas hasta este viernes 17 a las 12 del mediodía. Hasta ahora tenemos 10 Vendimia, con 10 representantes Vendimiales que han sido en algunos casos elegidas, en otros casos proclamadas en cada uno de los distritos. Y ahora nos queda la segunda instancia, que es un viaje hacia el este, donde tenemos Villatuel, Jaime Prat, Real del Padre, Montecomán, Punta de Agua, Gus y la llave nos está quedando. Y terminar el 22 de enero con la fiesta del Distrito Ciudad, que queremos hacer un evento abierto también a todo el público, San Rafaelino. Y turistas, va a ser un momento de mucha afluencia del turismo, vamos a tener una temporada muy importante, nos lo ha dicho el director de turismo. Así que estamos también pensando en un espectáculo muy importante para ese día, pensando en el Día del Músico Argentino, que es el 23 de enero. Entonces estamos armando una propuesta muy interesante con artistas de San Rafael. ¡Gracias!